Comienza la siguiente lucha eliminatoria, el símbolo contra John Tito. Y sale confiado el profesor. El ave de las tempestades está en la casa. Muy confiado, muy certero el profesor símbolo. Vemos al símbolo haciendo mucho cardio mi querido Jaime. Así es. Está completo al 200%. Luce poderosa el profesor, pero vamos a ver cómo contrarrestan esas armas. El chico natural, el chico sensación, John Tito. Vamos a ver a John Tito. Así es, el chico natural dispuesto a dar una sorpresa el día de hoy. Y bueno, ya se están empezando a encontrar. Lo va sonando el silbato y ya empieza, empieza el ataque de símbolo. Y ya nada más. Maneatando a Tito. No guardándose nada el profesor. Va por todas. Un castigo a la ingle. No está bien. No está bien. Encarnada, haciendo de las uñas. Así es. Prendiendo a la gesta el profesor símbolo. No dejándole nada a John Tito. No dejándole espacio. Trata de quedar humillado a John Tito. Y vea nada más. Qué golpe le está aplicando. Órale, pinche, Tito. Órale. Levántate, camión. Levántate. Órale. 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 Órale, pinche, Tito. Un castigo despiadado, brutal, certero del profesor símbolo. Y le está aplicando una variante de caballos muriendo en la frente. El profesor dándose su banquete. Dejando muy mal a Tito. Un castigo bastante cargado. Y vea nada más. La gente mayoritariamente apoyando a Tito. Y eso en la verdad se mata al profesor símbolo. Cuéntanos, Jaime. Tú a quién apoyas. Pues, yo siento por ahí que el joven John, si se aplica, puede dar algo más de lo que ya tiene. Híjole, yo veo la maldad encarnada que es el símbolo. Así es. Que viene por todo, ¿eh? Sí, nos dejó muy impresionados con su cardio y en Acapulco. Pero bueno, esperemos a ver qué armas porta el profesor símbolo. Cruza, que lo lleva de tijera. Y vamos a ver, vamos a ver. Viene el vuelo, viene el vuelo. Hace la pinta. Y que el joven John hace que se arrepone el profe de la gente de la ferrada. Y vean nada más. Está diciendo Tito que se suba. Llevo, llego, 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 llego. Ahí tiene. Vamos a hacer. Y se sube, y se sube el profe. Vaya esas patadas John. y nada más dos porque de una sotón bárbaro y qué violento rechace del parque de símbolos John Tito John Tito se niega a morir vamos a ver no proyecta obtienen una variante de gol especial y es rendido es rendido John Tito y con toque de espaldas para rematar salva, salva el símbolos y la bellera y van a la final campeonato contra campeonato John Tito con el Junior Juma el eterno campeón con el Master esto va a estar explosivo ¡Germotor! ¡Germotor! ¡Germotor!